Te quiero, te quiero Porque te quiero, te quiero y es mi suerte Encontrar esta forma de quererte Dejaste una mirada para mí Y la guardé una vez en mi guitarra Hice esta canción por darte un beso Y que me dieras de más una mañana Porque te quiero, te quiero y es mi suerte Encontrar esta forma de quererte Porque te quiero, te quiero y es mi suerte Encontrar esta forma de quererte Tengo mis razones para amarte Sabes que una de ellas son tus ojos Cuando ven el sol en el ocaso Ya no se quiere ocultar por no dejarte Porque te quiero, te quiero y es mi suerte Encontrar esta forma de quererte Porque te quiero, te quiero y es mi suerte Encontrar esta forma de quererte Sueño con el hilo de tu entraña Que lo regaba de amor Una mañana Templo tu cintura de guitarra Y te enredas en mí como la higra Porque te quiero, te quiero y es mi suerte Encontrar esta forma de quererte Porque te quiero, te quiero y es mi suerte Encontrar esta forma de quererte Porque te quiero, te quiero y es mi suerte Encontrar esta forma de quererte Porque te quiero, te quiero, es mi suerte encontrar esa forma de quererte.